¡Las mamas de ravesas! ¡Lista poca! ¡Lista poca! ¡Se va con la neta! ¡Lista poca! 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 Disco, disco, disco Disco, 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 disco Disco, 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 disco 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 Disco, 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 disco Disco, 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 disco Disco, disco, disco Disco, disco, disco Disco, disco, disco Nos vamos a la visto, a ver qué pasará Nos vamos a la visto, a ver qué pichar Si me da tu corazón, tu papá brindará Tu pasita, tu cuerpo, te podrás parar No 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 podrás不到 Que te gusta, tu mamá No podrás parar Tu calor y la hoja de la discoteca No podrás parar Siguiente gober No podrás dar No guilty Si te gusta, te gustaionar No podrás parar Tu calor y la hoja de la discoteca ¿Quién puede parar? No podrás estar Muchas chinas y las chinas Te rebeldes irán a la ombinar Chichas y las chinas Te rols de marchita Los chicos y mucho más en la venta Los chicos y mucho más en la v articulateda Un poquetá Te he mochéita Quiere que no se le pudo visiting ya Hombre, LOS del fondo de las discotecas ¿Qué tiene titular? En el estilo que te pasa, que te gusta, ¿qué te gusta? Talos del fondo de las discotecas Disco, disco Si me sacas con la foto y tu papá gritará, mi música en mi cuerpo y no podrás parar. 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 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!